Esta crisis la vamos a superar con el esfuerzo de todos. De los trabajadores del campo, quienes cosechan el fruto de nuestras tierras. De los industriales, comerciantes, de los que salen todos los días a buscar su sustento en la calle. De las mujeres emprendedoras que llevan sustento también a sus familias. Pero también de los jóvenes creativos que se imponen con sus ideas en un mundo cada día más globalizado. Hoy quiero enviarles un mensaje de esperanza a todos aquellos que sienten incertidumbre. Con su esfuerzo y dedicación sacaremos adelante a la República Dominicana. Con trabajo, miles de hogares volverán a superar la pobreza. Ese es el desafío de los meses por venir. Relanzar la productividad, la competitividad del comercio, el campo y el encadenamiento de sus productos, las pequeñas y medianas empresas. Cuando un pueblo trabaja, Dios lo bendice. Feliz Día del Trabajador. ¡Gracias! Gracias.